Hoy te traemos una nueva oportunidad gracias a nuestros amigos de Binance, se trata de la Binance Academy en la cual por aprender sobre diferentes protocolos y responder a una serie de preguntas de forma correcta por cierto, spoiler, te vamos a dar las respuestas a estas preguntas de forma correcta al final del vídeo por lo que te animo a que te quedes hasta el final básicamente por realizar estas acciones van a repartir un total de 8 BNBs durante 4 semanas por lo que si estamos participando y respondemos de forma correcta pues nos vamos a llevar una parte de estos BNBs además tenemos también otra promo gracias a Monvix, es el play to earn oficial del propio Binance hicimos un vídeo al respecto, te lo vamos a dejar por aquí arriba y puedes empezar a ganar estos puntos que posteriormente también podremos canjear por BNB o por otros regalos o criptomonedas además de esto tenemos también otra opción para ganar criptomonedas gratis en este caso únicamente por ver vídeos, gracias al Excel de Gate.io así que no voy a enrollar mucho más, teniendo que te pongas cómodo, te dejes un super like y te suscribas porque empezamos y que bien, como siempre para poder participar en este tipo de promociones vas a necesitar tener una cuenta en Binance si no tienes una te dejamos un link de registro abajo en la descripción del vídeo tan solo te va a pedir tu correo electrónico, una contraseña, aceptas términos y condiciones y le das a siguiente recuerda que por crear la cuenta con nuestro link vas a tener un 20% de descuento en comisiones de por vida bien, una vez tengas tu cuenta creada y verificada ya podrás acceder a esta nueva pestaña lo tendrás todo abajo ordenado para que vayas haciendo todos los pasos de hecho, ayer mismo compartimos esta publicación en Telegram por ello también te animo mucho a que te pases por nuestro Telegram ya que antes de realizar los vídeos siempre publicamos estos posts con las respuestas a los cuestionarios en este caso o con las soluciones para poder conseguir las criptomonedas de forma totalmente gratis te animo mucho a que te pases porque por aquí vas a encontrar todas estas promos antes de que realicemos los vídeos bien, en el paso número 2, una vez tengamos la cuenta creada en Binance será acceder a esta nueva pestaña en la que tenemos aquí pues los cuestionarios semanales tenemos ya la semana número 1 y también la semana número 2 si clicamos directamente en la semana número 1 nos va a llevar automáticamente a la pestaña de Binance Square básicamente Binance Square es como un Twitter pero oficial del propio Binance tú también puedes crear tu cuenta como creador para publicar aquí tus noticias y demás de hecho te vamos a dejar nuestro link abajo para que nos sigas tenemos un montón de seguidores en Binance Square somos más de 4.000 y pico personas 4.300 si no recuerdo mal vale, vamos a verlo directamente y por aquí pues vamos compartiendo mucha información con toda la comunidad vale, como por ejemplo todas las promos todas las noticias o novedades que son relevantes todo esto lo vamos compartiendo directamente con toda la comunidad por ello también es importante que nos sigas por aquí bien, aquí tenemos la semana 1 vale, con el cuestionario y básicamente tenemos aquí una pregunta con 4 respuestas vale, debemos de seleccionar cuál es la respuesta correcta para la semana A, vale, tenemos también la respuesta aquí en nuestro Telegram tenemos que la respuesta correcta es la número B para poder responder pues nos venimos aquí abajo seleccionamos, vale, y escribimos que la respuesta correcta es la B en mi caso yo ya lo había respuesto, vale, pero simplemente le agregamos a Reply se pondrá aquí la respuesta y automáticamente ya estamos participando vale, si vamos a la semana número 2 vamos a volver para atrás, vale, entramos en el cuestionario de la semana número 2 y aquí dentro pues tenemos exactamente lo mismo la pregunta con las 4 respuestas en este caso la respuesta correcta es la T vale, así de sencillo tenemos aquí la respuesta T básicamente hacemos lo mismo nos venimos aquí abajo y introducimos lo mismo la respuesta correcta es la C vale, le damos a responder yo ya lo he respondido por lo que no lo voy a volver a dar pero básicamente sería tan sencillo como esto con esto ya estamos participando aunque todavía quedan dos semanas más, vale queda la semana que viene y la próxima semana ya que esto finalizará el día 10 de octubre en cualquier caso si quieres saber las respuestas a la semana 3 y 4 te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de Telegram ya que por allí estaremos respondiéndolas en cuanto estén disponibles por ejemplo la de la semana 3 estará disponible hoy día 3 de octubre vale, lo que pasa es que yo estoy en Tailandia y estoy haciendo el vídeo bastante más pronto de la hora que saldrá aquí lo tenemos en las 9 UTC en cualquier caso te animo a que te pases por el canal y grupo de Telegram y ahí te daremos la respuesta directamente así que bien, la siguiente promoción que te traemos es gracias al exchange de gate.io si no tienes cuenta en este exchange te animo mucho a que la crees porque en este exchange vas a encontrar todo tipo de gemas súper valiosas vale, tenemos la pestaña de startup vale, esto lo vas a encontrar directamente en esta pestañita y aquí dentro tenemos startup en la cual tienes múltiples airdrops para recibir de forma súper sencilla simplemente vamos reclamándolos y vamos obteniendo todas estas criptomonedas que son básicamente proyectos que todavía no existen en el mercado además de esto tiene un mogollón de opciones súper interesantes para conseguir todo tipo de criptomonedas también promociones súper guays y una muy interesante que hemos encontrado es esta de los lives vale, esto también está dentro de la pestaña de transmisión en vivo ya que pues bueno, gate también tiene dentro de su propia plataforma al igual que hemos visto de Binance Square en este caso se llama Gate Moments vale, donde los usuarios podemos registrarnos y podemos realizar pues tanto posts tradicionales como si fueran Twitter como también directos vale, en este caso tenemos aquí para hacer directos esto se puede hacer también directamente en Binance Square vale, se pueden realizar directos, puede subir vídeos son básicamente redes sociales pero integradas dentro de los propios exchanges en este caso y gracias a Gate por ver vídeos dentro de estos de esta pestaña de esta red social aquí tenemos estos pequeños sobrecitos que podemos ver que se están moviendo a la parte derecha de cada vídeo pues básicamente nos indica que estos vídeos por verlos vamos a recibir recompensas totalmente gratis para ello lo podemos abrir no hace falta ni siquiera que estemos prestando atención lo podemos dejar en una pestaña abierta y directamente por tenerlo aquí pues nos van a ir dando recompensas vale, tiene que ir transcurriendo esta cuenta atrás que estás viendo aquí, vale la primera de ellas tiene que transcurrir unos 17 segundos más o menos vamos a esperar un poco para que transcurra y de esta forma pues nos llevaremos la primera recompensa si aguantamos o esperamos 33 minutos 35 segundos más tendremos la segunda recompensa y si lo hacemos igual pero con 42 minutos pues tendremos la tercera ya transcurrido la primera vamos a darle aquí a clicar para abrirla tenemos que verificar este captcha bueno, es muy fácil pero básicamente es dinero gratis por tener aquí estos vídeos en reproducción abiertos vale, le damos a open vale, en este caso nos dice que todo ha sido reclamado ya vale, porque las personas han estado viendo estos vídeos y bueno, pues se ha agotado ya directamente habrá muchas reproducciones supongo vale, hemos ido a otro y en este caso pues nos ha dado un céntimo y medio vale, básicamente por haber entrado y no hemos tenido que esperar prácticamente nada estos premios supongo que sean aleatorios vale, podremos ir recibiendo mayores o menores cantidades pero en cualquier caso son cantidades de dinero que nos van a regalar totalmente gratis vale, así de sencillito tenemos que ir esperando a que vayan transcurriendo estas cuentas atrás y directamente pues iremos recolectando estas monedas totalmente gratis y ya para ir finalizando el vídeo tenemos el Tap to Earn o el Play to Earn de Monvix oficial del propio Binance vale, tenemos actualmente 67.230 puntos y básicamente tenemos el minijuego el cual podemos ir obteniendo más puntos también tenemos esta tabla de clasificación con todas las personas que están participando vale, en nuestro caso estamos más del 100 la posición más del número 100 tenemos actualmente 17 millones y medio de jugadores una brutalidad ya que estamos hablando del propio Binance y luego básicamente también tenemos otras opciones como las tareas por las que pues por realizar estas acciones de redes sociales y demás suscribirnos al canal de anuncios de Telegram compartir una historia y demás vale, son cosas muy sencillas nos van a dar más puntos todo esto está explicado en un vídeo que realizamos hace unas semanas se lo vamos a dejar por aquí arriba para que lo puedas aprovechar y realmente pues bueno, estos puntos los podremos intercambiar por tanto BNB como también por regalos o distintos privilegios dentro del propio Binance muy, muy interesante por aquí también podemos invitar amigos en mi caso pues mira, aquí tenéis la transparencia hemos ganado 50.000 monedas o 50, sí, 50.000 monedas gracias a nuestros amigos es algo que agradezco muchísimo ya que tenemos 42 amigos por otro lado aquí tenemos esta pestaña por instalar Binance la aplicación de Binance vincular nuestra cuenta de Binance o registrarnos vale, si no tienes cuenta te dejamos el link abajo y también por completar la verificación de identidad pues nos vamos a llevar puntos extra vale si vamos ya a la pestaña del juego pues bueno, lo hemos explicado en varios directos y en varios vídeos ya pero es muy sencillo tenemos esta nave espacial con la que pues con este gancho tenemos que, se va moviendo y tenemos que ir recolectando todos estos tokens vale, que tenemos por aquí a mayor tamaño nos darán mayores puntos que se van sumando aquí en esta pestañita y tenemos que tratar de evitar coger estas rocas ya que nos irán restando puntos si tenemos mala suerte o apuntamos mal y como en este caso cogemos estas rocas vale en cualquier caso tenemos que ir recolectando estos tokens que tenemos por aquí o los regalos como este que tenemos aquí abajo estos regalos pues tienen más puntos que pues nos ayudarán a incrementar nuestra posición más rápidamente vale es bastante sencillito jugar no tiene prácticamente ningún misterio es un minijuego súper súper fácil y básicamente cuando vayamos finalizando pues se irán sumando estos puntos a nuestro balance tenemos un total de 6 partidas diarias aquí nos lo indica nos quedan 5 restantes por lo que realmente si estamos todos los días jugando podemos ganar bastantes puntos como siempre si tienes dudas o cualquier tipo de sugerencia pues bueno te animo a que te pases por nuestro canal y grupo de telegram por aquí vamos resolviendo todas y cada una de las dudas así que bien de momento lo vamos a dejar en este punto recuerda que si tienes dudas cualquier tipo de sugerencia y demás pues bueno te puedes pasar por nuestro canal y grupo de telegram por aquí estaremos encantadísimos de echarte una mano a tratar de solucionar cualquiera de estas dudas vale y también pues bueno estamos en Tailandia como alguno de vosotros ya sabéis vale hemos adquirado nuestra casa aquí esto es un previo pero ya la tenemos hace 24 horas prácticamente que estamos en la casa estoy montando mi estudio vale para poder trabajar con mayor fluidez y demás vamos a estar realizando muchos nuevos directos aprovechando todas estas oportunidades y también ayudando directamente a la comunidad es una de las mejores formas que tenemos de interactuar todos juntos y de aprender no solamente vosotros sino yo también soy el primero que aprende de la propia comunidad así que te animo a que te suscribas te dejes un super like y también que te dejes un comentario al respecto sobre cualquier tema que te gustaría que tratáramos en próximos vídeos y ahora ya sí me despido espero que tengas un excelente día muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau